Recicladores protestaron contra Petro y Francia Márquez en exclusivo sector de Bogotá. En la madrugada del miércoles 15 de mayo, un grupo de recicladores realizó una protesta en el norte de Bogotá, generando caos en la movilidad de las vías del barrio El Chico. Aproximadamente mil recicladores se congregaron desde las 4 de la mañana y bloquearon la vía con carretas y carteles, exigiendo mejores condiciones laborales. La protesta se llevó a cabo frente a la sede de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, ubicada en la intersección de la calle 96 con la carrera 12. Los manifestantes centraron sus demandas en la obtención de un pago justo y seguro por su labor, así como en la exigencia de garantías para la permanencia en su oficio y el acceso a condiciones laborales adecuadas. La causa de la protesta radica en el Decreto 596 de 2016, que, aunque reconoce el oficio de los recicladores y les brinda una estructura para formalizar sus actividades, ha sido criticado por su amplitud y las oportunidades que abre para que entidades privadas y otros actores económicos se adueñen del negocio del reciclaje, marginando a los recicladores tradicionales. Janet Spinel, representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores, explicó, estamos protestando para que se modifique este decreto, que, aunque nos reconoce, también nos ponen una posición vulnerable frente a grandes empresas y el mismo gobierno, que parecen tener un interés económico en controlar el reciclaje. Según los manifestantes, las promesas de cambio y apoyo durante las campañas electorales por parte de figuras políticas como el presidente Petrou y la vicepresidenta Francia Márquez no se han materializado en acciones concretas, dejándolos en una situación de desamparo. Sí señor, si le hicimos campaña y de ellos no hemos recibido ningún apoyo. Nos pusieron a esta señora, a la directora de la CRA, a que nos amargue la vida, a que no nos reconozca la tarifa y a que acabe con nosotros, con nuestro trabajo, dijo un manifestante. No obstante, el gremio considera que el gobierno no los ha escuchado y que no se sienten representados. A Francia Márquez se le pidió una reunión con más de mil recicladores y la señora rechaza, dijo la representante del gremio Janet Spinella. Según dijo la representante, el gremio se siente perseguido por la superintendencia y por la CR. Lo que nos pagan no alcanza para pagarle un salario a los recicladores. Reconocerles prestaciones, ARL, que si nos están exigiendo, no nos dan, pero si nos exigen, expresó Spinella a la emisora referida.